Continuando con las declaraciones formuladas por Zelensky, pasó a Grego el cual es el marco. Esa circunstancia en donde lo están viendo se produjo en el día de hoy en Helsinki. Fue en la reunión de presidentes nórdicos a la cual fue especialmente invitado. Allí estaba el presidente de Noruega, o los jefes de Estado de Noruega, de Suecia, de Finlandia y de Islandia. Zelensky dice que precisamente Rusia no es capaz de ocupar Ucrania, tratando de provocarlo al presidente Putin para que lance su ofensiva terrestre dentro de lo que es considerado un enfrentamiento convencional. Hay que recordar que Ucrania está enfrascada en lo que ya no es ningún secreto, en lo que es su contraofensiva, que todavía no la ha desplegado por completo. Tiene prevista una serie de medidas y de acciones preventivas para esperar esta especie de venganza rusa por lo que ellos no han hecho. Y entonces en ese contexto también Zelensky anticipó que va a haber un toque de queda en ciudades como Kherson que son sensibles a la posibilidad de un ataque contra objetivos civiles rusos. Y además porque han detectado que en Kherson hay incursión de lo que ellos consideran elementos del ejército ruso que entraron de una manera muy sigilosa a la parte ucraniana. Gracias.